¡Suscríbete al canal! 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 contrario verdad lo cual no debería de ser así y eso podría ser un tema para evaluar un poco si realmente estamos en los caminos del señor para evaluar un poco si realmente hemos nacido de nuevo o no si cuando yo me relaciono con aquellos amigos que que no están en la fe mi tendencia es más inclinarme hacia lo que a ellos les agrada o mi vida misma habla tan poderosamente de la obra de mi Dios que ellos se sienten atraídos a vivir la vida que yo vivo hablando humanamente nunca alguien que no está en la fe y que por decirlo no conoce la vida cristiana o la vida de uno que quiere vivir la palabra de Dios probablemente se va a sentir atraído porque no es una oferta muy por decirlo así muy apetecible el querer venir a ser cristiano por lo general lo primero que la gente piensa es qué es lo que voy a hacer ahora de mi vida voy a perder todos mis amigos ya no voy a poder farrear los fines de semana voy a tener que quedarme mirando el techo todo mi todos los días de mi vida en mi casa ya no voy a poder salir a chupar con los perros ya no voy a poder tener la cantidad de mujeres que quiero tener aparte de mi esposa y por lo general el motivo por el cual la gente no se acerca de buenas a primeras a Dios y a Jesucristo a menos que esté en una situación extrema a veces es por una cuestión moral es porque no queremos abandonar los pecados las prácticas pecaminosas la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que sus obras sean reprendidas dice la biblia primera tesalonicense 5 23 voy a leer algunos pasajes de referencia todos los pasajes de referencia que lea van a hacer en la versión nueva traducción viviente dice primera tesalonicense 5 23 ahora que el dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro señor jesucristo vuelva lo que está diciendo este pasaje es que dios el dios de paz nos mantenga de alguna manera apartados para él con una vida apartada para él no apartada de la gente apart una vida consagrada para dios una vida en que todo glorifica a dios probablemente no va a ser una vida perfecta pero todo nuestro ser va a estar abocado a buscarlo a procesar todas las cosas en todas las áreas desde el punto de vista de la palabra de dios como práctica en nuestra vida también primera de pedro 1 15 dice para los que están anotando primera de pedro 1 15 pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como dios quien los eligió es santo sean santos en todo lo que hagan tal como dios quien los eligió es santo famoso se usa esta frase que dice no nadie nadie o fulano tal no es ni un santito o nadie es santo nadie puede ser un santo según lo que vemos de la enseñanza de la palabra de dios dios desea que nosotros seamos santos y es más si hemos nacido de nuevo y si estamos en cristo podemos ser santos porque la palabra de dios nos santifica porque la práctica y el poner en práctica y aplicar a todos nuestros hábitos a toda nuestra vida diaria y a nuestras relaciones interpersonales sociales matrimoniales familiares aplicar los principios de la palabra de dios a eso nos hace santos delante del mundo el santo no es aquel que tiene una cara de derrota todos los días de su vida o aquel que deja que todo el mundo le pase por encima como si nada o que todo el mundo se burle y lo menosprecie y como si nada él sigue viviendo y aguanta todo entonces por eso es un santo en tu día en nuestro día a día podemos vivir la santidad y no solamente la biblia dice no es que solamente podemos ser santos o vivir santo como una forma de esforzarnos bueno yo me propongo hoy ser santo y es como un esfuerzo y llegaste agotadísimo a tu casa estresadísimo porque todo el día trataste de ser santo abajo en tu forma de hablar en tu facultad o en tu deporte y te costó muchísimo entonces llegaste y estás frustradísimo y estresado según la enseñanza de la palabra de dios podemos disfrutar que se desarrolle en nosotros una vida de santidad primera de juan capítulo 1 versículos 5 al 6 dice así la palabra de dios este es el mensaje que oímos de jesús y que ahora les declaramos a ustedes dios es luz y en él no hay nada de oscuridad por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con dios pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual no estamos practicando la verdad repito dios es luz y no hay nada de oscuridad en él por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con dios decimos yo soy cristiano yo soy un seguidor de cristo yo soy creyente yo creo en cristo creo en jesucristo creo en dios mentimos y afirmamos que tenemos comunión con dios pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual es decir que nuestras prácticas y nuestra vida y nuestros hábitos nunca han cambiado en un proceso de tiempo hay un nombre que los teólogos le ponen a lo que ocurre posteriormente al nuevo nacimiento cuando uno viene a cristo o cuando oye la palabra de dios oye la buena noticia de salvación de perdón de pecados de esperanza de vida eterna oye la explicación práctica que cristo murió por nuestros pecados resucitó al tercer día pagó el precio de todos nuestros pecados y dios nos ofrece perdón y salvación por medio de su hijo jesucristo quien fue clavado en la cruz de tanto amor que dios nos tenía porque eso dice el juan 3 16 de tal manera amó dios al mundo que nos dio que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna cuando uno viene a cristo y nace de nuevo espiritualmente nace una nueva vida es una nueva criatura dice la biblia las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas a partir de ahí empieza un proceso en la vida del creyente que los teólogos lo denominaron proceso de santificación hay cosas que han cambiado así de una pero hay todavía cosas que son un proceso y con los años a medida que más conocimiento de la biblia tenemos a medida que más tiempo pasamos en oración con dios a medida que más nos involucramos con la comunidad de fe con la iglesia con los hermanos hacemos amigos en el entorno de la iglesia más conocimiento vamos adquiriendo conversaciones santas que cada vez que conversamos con aquel amigo cristiano que está también firme en los caminos del señor algo me imparte algo aprendo y nuestros hábitos y nuestras prácticas empiezan a cambiar y con los años uno se da cuenta que probablemente uno dice bueno pero yo ahora con más conocimiento creo que soy peor que antes y una vez el pastor Emilio puso un ejemplo que me gustó mucho él dijo no es que vos sos peor que antes el tema es que antes tu parámetro eran los muchachos antes tu parámetro eran era el mundo el sistema del mundo hoy tu parámetro es la palabra de dios tu parámetro es cristo mismo y está en ese proceso de santificación en el cual tu vida está cambiando constantemente hay cosas a las que no te das cuenta pero vas cambiando vas madurando dios va permitiendo alguna que otra prueba dios también de alguna manera permite que nuestro carácter sea formado con ciertas personas en ciertos niveles de relacionamiento después vienen algunas tentaciones que están a la orden del día y en alguna uno cae y se siente frustrado y busca ayuda y sale adelante todo eso forma parte del proceso de santificación siempre y cuando no le demos rienda suelta al pecado verdad porque la gracia de dios y la salvación la palabra de dios dice que fuimos llamados a libertad en cristo pero tampoco tenemos que tomar esa libertad como una ocasión para la carne para satisfacer los deseos de la carne dice sino al contrario pudiendo practicar o pudiendo satisfacer los deseos de la carne de la carne los deseos pecaminosos no lo hacemos porque sabemos que nuestra libertad está en cristo porque sabemos que somos plenos en él y que fuera de él no hay satisfacción para nosotros en esta vida la santificación es tan crucial para quienes profesan ser creyentes y no tienen interés por ella perdón la santificación es tan crucial que quienes profesan ser creyentes y no tienen interés por ella revelan el peligroso estado de sus almas pues la biblia dice en hebreos 12 14 si quieres buscar conmigo la palabra de dios hebreos 12 14 esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor esfuércense por vivir en paz con todos no significa que vas a poder vivir en paz con todos probablemente vas a tener muchos problemas con muchas personas te va a tocar enfrentar situaciones difíciles administrar decisiones complicadas relaciones con personas difíciles pero mientras dependa de vos que sos un cristiano nacido de nuevo que querés santificarte porque tu vida tiene que agradar y glorificar en todo al Señor vos tratas de estar en paz con todos y procuren llevar una vida santa una vida apartada del pecado y se dice aquella frase también no tengas miedo de sufrir tenés miedo de pecar llevar una vida santa no es otra cosa que apartarse del pecado abandonar los pecados y a medida que lo hacemos no solamente vamos a darnos cuenta que hay muchas tendencias pecaminosas sorpresivas entre comillas que van saltando en nuestro corazón porque vos decís yo ya vencí la mentira antes para mí era un hábito una práctica mentir y me deleitaba mintiéndole a todo el mundo pero vencí eso porque estoy en Cristo estoy caminando en fe estoy leyendo la palabra de Dios me estoy congregando creo que nací de nuevo espiritualmente pero aún de cristiano vos empezás a conocer la Biblia empezás a conocer la Biblia y después ya tenés tanto conocimiento que te empezás a jactar de tu conocimiento bíblico sutilmente ahí está surgiendo el pecado del orgullo entonces venciste la mentira pero había sido te das cuenta que empiezas a saltar el orgullo y que hacemos ahora tenemos que trabajar en el orgullo pero el punto es que si nosotros nos conducimos de esa manera en la vida cristiana vamos a pasar la vida tratando de tapar baches de los pecados o de las conductas pecaminosas que quieran saltar en nosotros sin embargo si nosotros mantenemos la mirada en Jesucristo en la salvación en la gracia en su favor en su amor vamos a poder vivir en victoria y en plenitud y nos vamos a tener que encargarnos de tapar baches ahora la mentira ahora el orgullo ahora las miradas a las chicas o el tener conversaciones inapropiadas vamos a mantener nuestra mirada en Cristo mantener nuestro enfoque en aquel de quien viene nuestra salvación y vamos a experimentar victoria y la santidad cada vez va a ser más un deleite para nosotros y eso nos va a dar cada vez mayor autoridad para atraer a otros hacia Cristo para predicar con valor el mensaje y para amar a aquellos que no están en Cristo me explico hermanos esto no se trata de un conductismo se trata de una dependencia en fe en esperanza en amor todos los días de nuestras vidas de nuestro Señor Jesucristo Hebreos 12 14 entonces sin santidad nadie verá al Señor por lo tanto aprender a vivir una vida santificada debe ser una prioridad principal para el cristiano la pregunta es ¿cómo somos santificados entonces? ¿cómo somos santificados? en primer lugar es necesario conocer y también poner nuestra confianza en aquel Dios trino Dios Padre Hijo Espíritu Santo que salva a las personas del pecado la santificación es de manera muy simple crecer a la semejanza de nuestro Dios y Padre al conformarnos a la imagen de Cristo inevitablemente nos volvemos más como Dios no que no que queremos ocupar el lugar de Dios como lo hizo Satanás sino que realmente nos desenvolvemos y nuestra vida empieza a crecer según lo que Dios diseñó que nosotros seamos se comienza confiando en la obra de Cristo en la cruz por medio de la cual su pueblo es salvado y capacitado para la santificación cuando vos pones tu confianza en el Señor Jesucristo en la salvación que Él te ofreció aquella en aquella cruz y en su resurrección cuando vos pones tu confianza en Él el nuevo nacimiento espiritual hace que el Espíritu Santo mismo viva en vos la Biblia dice que el sello como una garantía de nuestra salvación en nuestra vida es el Espíritu Santo y ese es el poder el mayor poder que tenemos para ser santificados para Dios para servir a los demás para vivir vidas santas pero eso no está desconectado a nuestras prácticas de las disciplinas espirituales como ser la oración la lectura de la palabra de Dios y formar parte de una comunidad donde practicamos también disciplinas espirituales como el bautismo la cena del Señor entonces todo eso está concatenado a nuestra vida espiritual pero tenemos todo para salir adelante en la santificación tenemos todo para vivir vidas santas porque Dios mismo por medio de su Espíritu nos equipa cuando nacemos de nuevo espiritualmente tenés que cumplir reglas para nacer de nuevo espiritualmente de ninguna manera la Biblia dice que es un regalo es un regalo es una gracia un regalo que no merecíamos pero Él nos ofrece y nos da nos da si creemos y si lo queremos recibir amén hermanos pensé que estaban todos dormidos están muy atentos nomás entonces esto comienza cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo el Espíritu Santo mora dentro de nosotros avivándonos dándonos un corazón para las cosas de Dios aplicando la palabra de Dios a nuestros corazones y produciendo su fruto en nuestras vidas sin ese Dios trino todos nos abandonaríamos a nuestro estado natural por eso que con todo respeto lo digo por eso de alguna manera la religión es para llegar a alcanzar una madurez espiritual es inservible en qué sentido me refiero a eso porque de alguna manera nos han enseñado culturalmente que nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos para calificar ser salvos y aunque es cierto que en arrepentimiento y fe necesitamos acercarnos a Dios pidiéndole perdón por nuestros pecados reconociendo que somos pecadores para recibir esa salvación que Jesucristo nos ofrece eso no es algo que nosotros tenemos que hacer como una práctica tipo para satisfacer a Dios Cristo ya satisfizo a Dios nosotros ahora tenemos que solamente tomar y recibir lo que Cristo hizo en esa cruz y disfrutar de la vida santa disfrutar de una vida para con Dios para la gloria de Dios si nosotros nos esforzamos con nuestros propios medios con nuestras propias fuerzas dejando de lado la Biblia dejando de lado la oración dejando de lado el nuevo nacimiento espiritual tarde o temprano vamos a seguir cayendo en las mismas prácticas pecaminosas tarde o temprano vamos a frustrarnos tanto porque vamos a darnos cuenta que no podemos había sido con nuestras propias fuerzas vivir la vida que Cristo quiere que vivamos que vamos a terminar alejados de vuelta por eso esto es un todo y una vez que nacimos de nuevo caminamos de alguna manera por ejemplificar algo en cooperación con Dios en el sentido que yo pongo de mi parte con la luz que Dios me da para ir creciendo espiritualmente y para ir practicando la santidad pero como Dios habita como el Espíritu de Dios mora en nosotros y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo entonces tenemos el poder para madurar para crecer espiritualmente amén hermanos Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2 antes leo sin el Dios trino todos nos abandonaríamos a nuestro estado natural muertos en nuestros delitos y pecados en las garras de un enemigo trino un enemigo también que es trino Satanás el mundo y el pecado que mora en nosotros mismos Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2 dice lo siguiente antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu espíritu con minúscula que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios en segundo lugar en primer lugar entonces nuestra confianza debe estar en Dios y en Jesucristo quien es el autor y consumador de nuestra fe aquel verdadero proveedor de nuestra salvación en segundo lugar debemos confiar en lo que Dios nos ha dado su palabra y específicamente en los 10 mandamientos porque los 10 mandamientos son muy importantes los 10 mandamientos para un creyente para un cristiano que ha nacido de nuevo son sumamente importantes porque son como un tutor como un maestro como aquel técnico de fútbol que le va indicando los pasos que deben dar a sus jugadores los 10 mandamientos para nosotros son amarás a Dios sobre todas las cosas entonces yo uso mi mente uso mis fuerzas uso mi corazón mis motivaciones para amar a Dios sobre todas las cosas Jesucristo hizo un resumen brutal de los 10 mandamientos cuando los fariseos le tendieron una trampa le querían tender una trampa en la cual el no cayó preguntándole cuál es el mandamiento más importante y el resumen de esta manera amarás a Dios sobre todas las cosas con todas tus fuerzas con toda tu mente con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo el mandamiento más importante amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo amar a tu prójimo y dijo que eso era el resumen de toda la ley el de todos los 10 mandamientos de la ley moral de Dios para nosotros es sumamente importante son importantes los tópicos de los 10 mandamientos no porque si cumplimos eso con ello tenemos salvación de nuestras almas no nuestra salvación está en Cristo depende de aquel que ya la ganó para nosotros entonces podemos estar seguros de nuestra salvación y de nuestro nuevo nacimiento pero si necesitamos ese árbitro o ese técnico que nos está ahí dirigiendo y marcando la cancha o los pasos que debemos dar y los 10 mandamientos para nosotros en ese sentido son muy importantes porque nos guían en nuestra vida espiritual y humana en nuestra relación para con Dios pero también nos guía en nuestra relación para con los hombres por eso es importante memorizar los 10 mandamientos y la palabra de Dios en general tener una práctica de memorizar la palabra de Dios todos los días porque eso siempre va a ser como un hallo como un tutor como un maestro que nos enseña cada día entonces debemos confiar en que lo que Dios nos ha dado en su palabra y específicamente en los 10 mandamientos donde hallamos lo que necesitamos saber sobre la santidad la Biblia dice que debemos arrepentirnos cambiar nuestra nuestra mente nuestra manera de pensar el arrepentimiento es de manera práctica voy a poner un ejemplo que puede parecer absurdo pero los ejemplos absurdos a veces son válidos para sellar en nosotros el ejemplo que se quiere dar supongamos que yo antes tenía como un estilo de vida robar y me encantaba robar y ese era mi medio de trabajo y yo decía que no había otra forma mejor de trabajar en este mundo pero un día me presentaron en el evangelio me presentaron a Cristo empecé a leer la Biblia mis prácticas no cambiaron de la noche a la mañana pero había sido encuentro un pasaje del apóstol Pablo en una de sus cartas a las iglesias que dice el que robaba no robe más sino que se dedica a trabajar honestamente wow me pongo triste y hay una tristeza que viene de Dios que produce arrepentimiento dice la Biblia pero hay una tristeza otra tristeza que viene del mundo que es para muerte pido perdón a Dios por mis pecados si puedo resarcir el daño es mi responsabilidad resarcir el daño y a partir de ese tiempo empiezo a trabajar honestamente para llevar el pan a mi casa y glorifico a Dios por medio de eso de eso se trata el cambio de mentalidad el cambio de pensamiento antes era un adúltero y leo la Biblia y la Biblia dice sea vuestro lecho sin mansilla sea tu cama sin manchas vivamos en santidad con nuestras esposas amémosla como Cristo amó a la iglesia y decido abandonar mi vida de adulterio porque mi vida le pertenece a Cristo y yo me debo a Cristo y porque me debo a Cristo necesito serle fiel a mi esposa así cambia la mentalidad por eso no es un cliché nomás que los pastores estén insistiendo tanto para que tengamos una disciplina de lectura bíblica a diario es nuestra vida literalmente nuestra vida es la palabra de Dios es la oración es formar parte de una comunidad de fe arrepentirnos cambiar nuestra mentalidad nuestra manera de pensar y que debemos obedecer la Biblia dice que debemos arrepentirnos y obedecer nos enseña lo que debemos dejar de hacer pensar y sentir y lo que debemos comenzar a hacer pensar y sentir miremos unos pasajes me quedan pocos minutos Isaías capítulo 1 versículos 16 y 17 lavense y queden limpios quiten sus pecados de mi vista abandonen sus caminos malvados verá que la Biblia es práctica hermanos mucha practicidad hay en esta palabra lavense y queden limpios la respuesta como nos vamos a lavar y quedar limpios viene abajo quiten sus pecados de mi vista mi pregunta es de donde como quitamos nuestros pecados de la vista de Dios David decía que si subía a los cielos Dios estaba ahí si bajaba al Seol debajo de la tierra ahí estaba Dios como quitamos nuestros pecados si no es abandonándolos abandonen sus malvados caminos aprendan a hacer el bien busquen la justicia y ayuden a los oprimidos defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas Romanos 13 12 la noche ya casi llega a su fin el día de la salvación amanecerá pronto por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta no es que vos tenés que imaginarte que te ponés una armadura y que te imaginás que te quitás tu pecado como una ropa sucia no tu vida recta es la armadura resplandeciente tu vida de prácticas en los principios de la palabra de Dios es la armadura resplandeciente que glorifica a Dios categóricamente la vida de una persona que en este mundo quiere vivir una vida recta delante de Dios y delante de los hombres va a resplandecer porque empieza a caminar una vida en contra de la corriente de este mundo empieza a vivir una vida diferente a la que todo el mundo vive y la que todo el mundo sigue ¿me explico? Efesios 4.22 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño pónganse la nueva el versículo 24 Efesios 4.24 pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejante de Dios quien es verdaderamente justo y santo en tercer lugar debemos tener la seguridad de que Dios ha dado todo el poder necesario para que la santificación tenga lugar en la vida de sus hijos repito Dios ha dado el poder necesario para que la santidad tenga lugar en la vida de sus hijos Efesios capítulo 1 versos 16 en adelante dice no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó es decir su pueblo santo quienes son su rica y gloriosa herencia también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales Pablo oraba para que pudieran conocer a Dios y para que tuvieran esperanza para que conocieran las riquezas de la gloria de su herencia y para que reconocieran la súper eminente grandeza del poder que obra a favor de los creyentes luego pasa a explicar que este gran poder es el mismo por medio del cual Jesús fue levantado de entre los muertos sentándole a su diestra en los lugares celestiales así que de parte de Dios habiendo nacido de nuevo espiritualmente tenemos el poder para que la santificación tenga lugar en nuestra vida y por último debemos guardarnos de dos grandes errores en cuanto a la santificación el legalismo por un lado pero por otro lado el libertinaje o liberalismo por un lado el legalismo procura añadir el mérito de nuestras obras a Cristo y la sabiduría de nuestras reglas a la palabra de Dios es decir que nosotros ponemos nuestra sabiduría humana por encima de lo que Dios dispuso en su palabra para vivir una vida santa eso se trata un poco del legalismo pero al hacerlo al hacer esa sabiduría que yo creo mi estrategia humana o mi sabiduría humana es mejor que lo que dice la palabra de Dios al aplicar eso en nuestra vida abandonamos a Cristo o rechazamos a Cristo y en la libertad o sea al hacer eso pierde a Cristo pierde la libertad pierde la esperanza la obediencia la gracia y el amor Gálatas 5 1 al 7 dice así por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley presten atención yo Pablo les digo lo siguiente si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios entiéndase circuncisión obras humanas o obras externas entonces Cristo no les servirá de nada lo repito si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley han quedado separados de Cristo por un lado los 10 mandamientos dijimos la ley súper importante para nosotros como cristianos porque es como ese entrenador ese técnico o ese entrenador que está ahí marcándonos la cancha marcándonos pautas si nos caemos nos alienta levantarnos para seguir viviendo una vida que agrade a Dios una vida para la gloria de Dios en todas las áreas pero por otro lado si nosotros solamente intentamos cumplir esa ley o esos 10 mandamientos o superponer nuestras nuestras nuestra sabiduría humana sobre la sabiduría de Dios abandonamos y despreciamos a Cristo y de ninguna manera podemos lograr el favor de Dios entonces dice pues si ustedes pretenden hacerse justo ante Dios por cumplir la ley han quedado separados de Cristo han caído de la gracia de Dios sin embargo los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús de nada sirve estar o no circuncidado lo importante es la fe que se expresa por medio del amor ustedes corrían muy bien la carrera que les impidió seguir la verdad dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas el liberalismo por otro lado convierte nuestra libertad en Cristo en una oportunidad para el pecado dando lugar a muchos tipos de pecados como ser inmoralidad sexual culto falso conflicto en las relaciones interpersonales y la falta de dominio propio Gálatas 5 13 dice así pues ustedes pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa al contrario usen la libertad para servirse unos a otros por amor Gálatas 5 19 21 dice cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son muy claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechicería hostilidad peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordias divisiones envidia borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios finalmente debemos crucificar nuestra carne y vivir en el espíritu crucificar nuestra carne y vivir en el espíritu y voy terminando y dice así Gálatas 5 24 y 25 los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí ya que vivimos por el espíritu sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida crucificar crucificar la carne es alejarse del pecado y desarrollar un odio más y más grande por el mismo es odiar lo que Dios odia odiar el pecado pero no es mi fuerza más odio este pecado no es con nuestra vida con nuestras prácticas me explico seguir la guía del espíritu es seguir lo que la palabra de Dios dicta para nuestra vida lo que Dios desea para nosotros en una vida entregada y consagrada a Cristo el pecado no procura otra cosa que no sea destruir cualquier semejanza a Cristo por lo tanto el arrepentimiento es una gracia continua en la vida del creyente no es una vez nomás que vinimos Señor te abro mi corazón me arrepiento de mis pecados y después nunca más me arrepiento es una gracia que necesitamos practicarla de manera continua siempre confesando orando por perdón y volviéndonos del pecado abandonando el pecado alejándonos del pecado buscando ayudas si es necesario muchas personas pecan caen en pecados pero con el fin de no buscar ayuda es como que caen en ese en esos fangos en esa en esa tierra tierra movediza arena movediza y a medida que más luchan por salir más están hundiendo porque no no son capaces de gritar auxilio hermano ayúdame pastor necesito un consejo necesito una ayuda necesito una oración necesito una guía y ahí la mano del hermano de la comunidad de fe le ayuda a salir hay cosas de las que no podemos salir si no buscamos ayuda para eso existe la iglesia para eso tenés pastores tenés líderes es tener hermanos más maduros en la fe para eso tenemos hermanos porque a veces aunque uno sea maduro aunque uno tenga años en la fe caen cosas que no puede salir solo si no es con la ayuda de otros hermanos si no es con el contexto de su iglesia y eso forma parte de nuestra santificación vivir en el espíritu es crecer en santidad es ser más y más como Cristo el fruto del espíritu es totalmente opuesto a las obras de la carne estamos en Gálatas 5 22 y 23 y termino con esto en cambio la clase de fruto que el espíritu santo produce en nuestra vida es amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio no existen leyes contra esas cosas el amor exterminaría cosas como el adulterio por ejemplo el odio la contiene y la envidia la templanza es un arma poderosa contra la impureza la borrachera y las orgías la mansedumbre contra el homicidio la paz contra las sediciones y la bondad contra la ira estas son gracias que no se originan en el corazón humano de manera normal o natural son una consecuencia directa del espíritu santo que mora en nosotros los cristianos reciben la gracia y sin embargo son completamente responsables de obedecer el mandamiento de confiar en el señor y hacer uso de los medios de gracia para que ese fruto se produzca abundantemente en nuestras vidas de esta manera podemos entender la necesidad externa que tenemos del dios trino su santa palabra y su mano poderosa para que nos guíe en la gracia de la santificación manteniéndonos lejos de las piedras del legalismo y del precipicio del liberalismo y así se constituye una vida en donde todo se torna para la gloria de dios amén hermanos podemos ponernos en pie y orar al señor que nos ayude a ser santos una de mis oraciones más fuertes en toda mi vida es señor yo quiero ser santo y esa debe ser nuestra oración y el señor va a producirlos o propiciar los eventos y situaciones para que nos santifiquemos cada día más va a formar nuestro carácter va a afilarnos como el hierro va a pulirnos va a probarnos va a calibrarnos porque él desea que su pueblo sea santo Jesús dijo en la oración padre santificalos en tu verdad tu palabra es verdad señor en esta noche te pedimos con tu palabra en el nombre de Jesús padre santificanos 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 en tu verdad tu palabra es verdad señor hoy venimos rendidos delante de ti reconocemos señor que en muchas áreas hay falencias en nuestra vida espiritual motivo por el cual probablemente aún no hemos crecido espiritualmente en esas áreas motivo por el cual muchas veces nos hemos dejado estar y no nos hemos santificado señor hoy te pedimos perdón por no tomar en cuenta la santificación y la importancia de que seamos santos para ti hoy venimos de vuelta señor en arrepentimiento en fe en esperanza creyendo que recibiremos lo que te pedimos señor quiero ser santo decirle conmigo señor quiero ser santo hazme un santo para ti señor hazme un santo para ti que pueda deleitarme en las maravillas de tu santidad y de llevar una vida santa en el nombre de Jesús señor ponemos delante de ti todas nuestras cargas nuestras luchas nuestros pecados nuestras ansiedades nuestra falta de carácter nuestro legalismo y nuestro liberalismo venimos a poner delante de ti perdona nuestra negligencia señor en leer las escrituras nuestra negligencia en orar poco o no orar lo que deberíamos de orar perdona nuestra negligencia señor en no estar involucrados con tu iglesia como deberíamos estar perdónanos señor perdona nuestra inmadurez haz que podamos ser libres señor libéranos ayúdanos a salir de este lugar perdonados y santificados purifica nuestros corazones señor tu palabra dice los del limpio corazón verán a Dios te amamos señor y te bendecimos te adoramos y te entregamos nuestras vidas nos consagramos a ti en el nombre de Jesús amén y amén 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 Gracias.